Y es que yo siempre lo he dicho, como aficionados perfectos no somos, hay muestras y ejemplos de que el aficionado cuando las cosas van bien siempre está, por ejemplo en el proceso de Luis Fernando Tena jamás el estadio se ha visto vacío o bien, en Estados Unidos cuando las cosas van bien el aficionado ha estado ahí y ha llenado los estadios con camisolas azules y blancas para apoyar a la selección nacional de Guatemala, pero últimamente en reuniones de la FedeFood se ha hablado de una cierta traición del aficionado hacia selección nacional de Guatemala y la realidad es que yo no lo considero así, pero por las circunstancias muchos se han visto incluso hasta ofendidos porque pensaron que el apoyo sería mayor y la realidad es que como digo cuando las cosas han ido bien el aficionado ha estado ahí y el proceso de Luis Fernando Tena es prueba fiel de que eso es una realidad y sin duda alguna es una realidad y seguirá siendo, sin embargo muchos hablan de algún tipo de traición del aficionado hacia la selección porque pensaron que el apoyo sería mayor para las chicas que este domingo 3 de diciembre juegan contra Jamaica y ustedes me preguntarán, Pizarra pero de que traición hablas? Pues la realidad mi gente es que se han puesto a la venta los boletos para ver a la selección femenina y redondiémolo en 6500 boletos para ver a las muchachas, irlas a apoyar en un partido en donde es trascendental porque si no ganan contra Jamaica estamos eliminados y si ganamos por una pequeña cantidad de goles vamos a repechaje y si ganamos por más de 5 goles clasificamos como primeras de grupo para ir a la copa oro, la primer copa oro femenina que se dará y quiere estar ahí Guatemala claro que sí, la realidad de todo esto es que no se han vendido ni el 25% de las entradas y si y si me lo preguntan yo compré tres, regalé dos a mis primos y regalé una a mi tía y creo yo que compraré una el mismo día del evento porque como van las cosas si habrán entradas, lastimosamente no se han vendido ni el 25% de las mismas y la selección necesita el apoyo y la gente no ha respondido, para nada ha respondido y por eso muchos lo han considerado una traición por parte del aficionado ya que habían esperado que en todo caso con la selección femenina se hiciera el aguante, se hiciera el apoyo y se hiciera presente la afición de Guatemala así como se ha hecho presente con la selección varonil así se haría presente en este caso y la verdad es que no es así, sólo el día de ayer si no estoy mal se vendieron alrededor de 90 o 100 entradas y días anteriores apenas se llegaban a las mil, apenas, en este caso no lo considero una traición pero sí considero que ha faltado el apoyo y que como aficionados quizá no hemos apoyado lo necesario o quizá no nos ha interesado ese partido para estar presente y realmente estar ahí para selección nacional femenina que como lo digo se juega algo histórico honestamente es algo histórico lo que se juega la primera copa oro de mujeres en la primera que se hace quiere estar Guatemala y tiene grandes oportunidades de estar sin embargo no se han comprado ni se ha vendido el 25% de los boletos sabiendo que hoy es viernes mañana sábado sería el último día para comprar las entradas antes de llegar el día del partido lastimosamente como repito no lo considero una traición no creo que lo sea tampoco considero que el aficionado le sea el mal a las jugadoras pero sí considero que quizá la federación esperaba más apoyo la federación esperaba el doble de apoyo que han recibido sabiendo que hay mucha gente que también apoya por igual a la femenina que a la masculina pero no lo han visto reflejado en la venta de entradas no sé si será porque la gente prefiero verla en casa no quiere ir a apoyar no le interesa tanto pero como digo yo no lo considero traición pero de eso se ha hablado y si el apoyo ha sido bajo ha sido verdaderamente bajo no sé si tú ya compraste tu entrada qué es lo que crees qué es lo que piensas déjame tu like tu comentario tu suscripción y mi gente nos vemos hasta la próxima un saludo